exacto nosotros de hecho operamos más en facebook que en cualquier otra de las redes de las redes sociales porque tomamos la decisión de nuestro gusto compartirlo en una página y poner fotos de los lugares que nosotros visitamos porque muchas veces la gente conoce más el extranjero que conoce panamá entonces nosotros lo que hacemos es que visitamos sitios pocos conocidos tomamos las fotos para que la gente los conozca y de paso también muchos se animen acompañaron los fines de semana a realizar el senderismo yo creo que siempre ha habido alguien que respete que responde porque yo sabía que había unas compañeras que les gustaban los senderos y la naturaleza y fueron las dos primeras personas a las cuales le dijimos una amiga mía de hacía muchísimos tiempos que fue cruz rojista rescatista yo sabía que le iba a encantar la naturaleza entonces fue la primera persona que yo le dije mira estoy haciendo esto quiere suerte y desde hace cuatro años ella sigue caminando con nosotros no va a todos los senderos tampoco porque lo hacemos todos los fines de semana a veces un poco difícil pero si si lo sigue si lo sigue haciendo bueno al igual que mi compañero que habla hace un rato yo soy de chiriquí también criada jugando béisbol en la calle pues aquellas épocas de saltar la cuerda y demás de pasarlo a la época de vacaciones con los tíos en el campo y así que creo que es algo que viene desde la infancia bueno yo creo que siempre es más fácil quedarse en la casa pero después cuando uno viene de regreso de la actividad siente como victoria siente como metas cuando subiste es el cerro la cruz en campana y llega hasta la cruz y viste el panorama sientes como que hice algo logre algo también es muy interesante que uno por ejemplo va al gimnasio pero el esfuerzo que haces en él en el techo no es lo mismo que al descubierto no al aire libre entonces siempre te esfuerza más siempre es más satisfactorio y entrenas todo tu cuerpo y tu mente y el espíritu también que es muy importante difícil la pregunta muy difícil porque nosotros una de las cosas que le hemos hecho es que sea muy abierto el grupo y que sea de acuerdo a las necesidades de la persona y de acuerdo a su tiempo entonces cada sendero y la hemos tenido senderos donde van 70 personas o sea van mucha gente a los senderos en promedio son como 20 personas si no me preguntas a mí como cuántos son guarumos constantes que durante el año van a las actividades que la vez pasada hicimos un conteo como 43 personas ahora mismo la tribu siempre he tenido esa afinidad con lo que es la naturaleza porque desde pequeña mi familia es de los santos y cuando iba todos los veranos a visitar este donde vivía mi abuelo estaba rodeado de muchas quebradas mucha mucho cerro y o sea que desde chiquita vengo guarumeando como decimos y también este tengo en mi entorno muchas amistades lo que es biólogos de gente que le gusta esa afinidad y a través de facebook fue que encontré el grupo y como en mi familia nadie le gustaba salir a ese tipo de actividades entonces yo lo seguí varios meses varios meses hasta que un día de la nada me decidí a participar y de ahí no he podido desligarme de del grupo lo que me enganchó fue realmente lo que es el trabajo en equipo el compañerismo los valores que tienen cada uno de los que asisten ese amor por la naturaleza por la conservación y valorar en cada cada sendero en cada comunidad donde llegamos este en la labor que hacen los guías la labor que hacen estas señoras que cocinan que nos preparan estos alimentos cuando coordinamos con ellos que nos preparan los alimentos o sea es un sinnúmero de cosas que me que me hizo engancharme al grupo el estar en contacto directo con la naturaleza que todo esto te ayuda a valorar tu país a valorar tu entorno y a fortalecer lo que es el espíritu lo que es la mente un sinnúmero de cosas